11 meses 11 meses y se saca un tema Bienvenidos como no a la reacción del nuevo temita de IKEA En este caso tenemos, bueno, el temita de Eclipse Creo que esto todo forma parte de un álbum nuevo que va a sacar Es una movie, ¿vale? O sea, yo sé que esto va a ser una película Que me va a hablar de bastantes cosas Y espero enterarme un poquito de toda la película Pero ya con esta portada más o menos nos podemos hacer la idea de qué va esto, ¿no? Como ya sabéis que es tradición en mi canal Suscríbete si aún no lo está Y dale un buen likecito al vídeo Y de verdad que te lo agradezco mucho Si llegamos a los 1000 likes en este videazo Que yo creo que sí que podemos llegar Dale mucho amor, ¿vale? Que IKEA está de vuelta Yo creo que esta vuelta se lo merece más que nunca O sea, yo estaba muy viciado a la música de este hombre Hoy en día sigo teniendo temas de su álbum Que me tienen roto, ¿vale? El último álbum que sacó me tuvo roto bastante tiempo Y dije, madre mía, qué completa sicariedad Y bueno, no me entretengo mucho más Yo supongo que aquí habéis venido a ver Cómo reacciono al tema O cómo escucho el tema O qué opiniones saco del tema También déjame tu opinión por aquí en comentarios Que te lo agradecería un montonazo Oye, mira, bro Pues este tema me parece bueno Y esta parte la cambiaría O tal O pídeme cualquier reacción Que paso estamos también, ¿vale? Ahora sí que sí No me entretengo más Vamos a darle cañita Movie Curiosísima En plan, vaya película Vas así rollo rockero, ¿verdad? En plan No sé ni dónde estoy No ha salido el sol aún Te diría que incluso hasta le ha cambiado la voz En plan, o la producción es de otra manera, vaya ¿De qué sirve el reloj? Llevo meses girando en loop En plan, en bucle Wow Tengo la mente a fuego Y en el pecho un negro Brother Esto es lo que quería de ti Esto es exactamente lo que quería que pasase en este tema Sí, tío, sí Que me explicases por qué te piraste, loco Estoy en un proceso El problema no eres tú En la calle hasta el aire se siente tenso Ya casi ni duermo porque está dormido, pienso Hostia, qué movida Estoy en una pesadilla Y creo que es el precio de tanto soñar despierto Creo que perdí mis sentimientos Te juro que los busco Pero no los encuentro Creo que perdí mis sentimientos Joder Algún viejo me dijo Que vivir es esto Algún viejo me dijo que vivir es esto Pero aunque la vida es así Es una movida por la que O sea, no sé si todo esto es por lo que ya ha pasado O por lo que está pasando Si es por lo que está pasando Es muy jodido Si es por lo que ha pasado Señores, queda, queda para rato Porque si superas todo esto Es que como que ya vas superando obstáculos en tu vida Por ejemplo, ya sabéis que podemos cometer un error Y literalmente ya Nada más arreglamos ese error Ya sabemos que no lo vamos a volver a cometer Pues lo mismo es esto Tiene un pila de movies O sea, si fuese una pizarra Tiene un montón de cosas apuntadas Que tiene que solucionar en su cabeza y en su vida Y si ya ha solucionado todo lo que nos está contando Es muy duro Porque significa que ya cada vez que le venga un problema así Lo va a solucionar directamente Perdón por la palabra Con el nabo ¿Quién es el del espejo? Cada vez que miro lo vio más lejos Con más complejos Desde que te fuiste Desde ese día vivo en mi maldito eclipse No pensaba que esta ración me iba a quedar tan... Tan en plan... No creía que me iba a transmitir tanto ¿Sabes? En plan... Puedes hacer muchas reacciones Pueden transmitirte lo que quieras Pero en el momento en el que una te transmite sentimientos que... Son brutales hermano Sentimientos que son brutales Pues ya te quedas loco hermano Y tan como se está abriendo el artista Porque ya sabéis que los artistas son medio cerrados Medio tal Y se está abriendo a nosotros Flow mandarina ¿Sabes? Se está abriendo flow mandarina Tío En plan... Como quien se come una puñetera mandarina Y la empieza a pelar todo rápido Tío Esta conversación es donde está llegando Me pregunto al sol Donde sale hoy Hace tiempo que no lo veo Me pregunto yo ¿Quién soy? Hace tiempo que no me veo ¿Quién es el del espejo? Cada vez que miro lo vio Más lejos Más complejos Desde que te fuiste Desde ese día vivo en un maldito edificio Que acabas de hacer algo muy loco eh Ahora más o menos voy a intentar sacar La conclusión de todo esto Pero quiero que sepáis Que esto es algo muy loco Esa es la fecha del álbum Exacto Exacto El 27 del 4 No imaginaba que este tema iba a ser sin ID Pero en ningún momento Te lo juro La conclusión que yo más o menos Puedo llegar a sacar de todo esto Es que el Notas un momento en su vida Ha dicho Vale ¿Qué cojones estoy haciendo? Y hay como un lado oscuro ¿No? El lado que se estaba quemando Y el lado que es como más espiritual Más puro Entonces ha dicho ¿Por qué estoy haciendo todas esas cosas Que a lo mejor son malas Y salido al otro lado? No sé Tirarme teorías Chavales Acabo de escuchar esto por primera vez Me ha quedado muy tocado Y es la mínima teoría Que puedo sacar ahora mismo Con las 3 horas que he dormido esta noche Tirarme por aquí por comentarios Vuestras teorías Porque esto es una movie guapa O sea Esto es una pedazo de movie Hermano Para que no sepa lo que es una movie Es como Literalmente El lío más grande que puedes ver en tu vida Y ya está señores No me voy a explayar mucho más Porque creo que esto tampoco Tiene mucha más explicación Sinceramente Le daré más y más escuchadas Hasta que saque una conclusión lógica Me estoy activando en Twitter Por cierto Para toda la gente de Twitter Seguirme por ahí Me llamo igual que en todas las redes Pequeño spam ahí Como que no quiere la cosa Dale un buen like Si te ha gustado el vídeo Suscríbete si aún no lo estás Un besito enorme para ti Y Nos vemos en un próximo vídeo Vale Corta Corta bro Tira ya